Este corte de cinta marca el cumplimiento de un sueño para las familias del Cantón Los Orcones y otras comunidades de Mercedes Umaña, que ahora ya cuentan con un puente que les permitirá movilizarse sin el temor de ser arrastrados por las corrientes de agua. Que le quede un proyecto de calidad a la gente y que sea duradero. A todas las comunidades. Los alumnos de la escuela de la zona, cuando aún estaban habilitadas, las clases presenciales eran movilizados por sus padres, buscando mecanismos riesgosos y trasladar a enfermos era también otro problema para los habitantes. Sin aflicción de que esa quebra se va a arrastrar a estos niños y a nosotros los padres. Incluso en ciertas ocasiones hemos venido a veces de comprar, aquí nos hemos estado hasta dos horas, hora y media, a veces hasta medianoche esperando que pasara la creciente para deber de pasar con nuestros comprados. El puente que fue diseñado con una sola vía, tiene la capacidad de sostener hasta 70 toneladas, con la garantía que no se deteriorará y tendrá una vida útil de muchos años, pues este cumple con todas las normas establecidas por el Ministerio de Obras Públicas. Este es un reporte de periódico digital El Usuluteco. Para Telenotisas 21, Juan Carlos Chavarría.